Nosotros hablamos con el alcalde y le vamos a dar hasta el martes próximo para una solución de volver a circular. Si no, nos vamos a tirar a la calle de otra manera, no pacíficamente como hoy. Aquí mismo volvemos y si tenemos que quemar el ayuntamiento, lo quemamos. Él como alcalde no da la cara y no nos ayuda a resolver las víctimas y lo que sucede a partir del martes. Es responsabilidad de Francisco, de la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Van tres veces que lo hace y tres veces se han tumbado, dos veces se han tumbado. Ahora mismo lo estamos haciendo de manera civilizada, de manera pacífica, pero ya estamos cansados y agotados. La sala capitular aprobó una resolución permitiéndole un paso controlado para que sea un juez el que determine lo que haya que hacer. Si el juez dijo que hay que tumbarlo, está tumbado.